Dicen que el presidente va a abrir el proceso constituyente en la universidad nacional esta semana con esto va a ser varias cosas y lo de andrés caro a través de 50x arroba andrés caro b por un lado le hace un golpe a rector va a ir a decir que no llero a los estudiantes y que el gobierno está con ello el discurso más que la intervención será la más grave amenaza a la autonomía universitaria pero lo más grave no es eso va a declarar abierto un proceso constituyente que es espurio lo va a hacer frente a un público que le es favorable esto puede provocar que se cree una especie de territorio constituyente en la nacional esto puede volver su modelo en otros lugares como resguardos indígenas plazas y coliseo esto sumado a la fase pública con el ln donde probablemente los participantes van a declararse constituyentes nos pone en un escenario peligroso como el presidente ya está convencido de que colombia necesita una constitución nueva pero como no está dispuesto a seguir la vía institucional para avanzar con su proyecto va a provocar una serie de hechos políticos de hechos cumplidos a través de organizaciones diversas que unilateralmente y sin ninguna norma ni proceso democrático que las justifique van a ponerse en modo constituyente y van a empezar a legislar esto además del caos que puede crear puede desembocar rápidamente en violencia imagínese por ejemplo a un grupo de campesinos que en el marco de una de estas constituyentes decida invadir una hacienda también va a crear muy rápidamente un choque frontal entre el presidente y las demás instituciones tanto el presidente como sus aliados zuleta leiva montealegre están hablando de vías ilegales para reformar la constitución si persisten con esto pueden provocar que se creen instituciones paralelas que van a producir normas de falso rango constitucional que inevitablemente van a chocar con las instituciones constitucionales colombianas el presidente no está haciendo nada para evitar este escenario terrible y por el contrario parece querer provocarlo